Entre tanto, tras surgir rumores de romance entre William Levy y su compañera de novela, Samadhi Sendejas, pues Elizabeth Gutiérrez, su pareja de toda la vida, publicó una serie de mensajes que han dejado mucho que pensar. Y aunque no se han podido confirmar ninguna de las especulaciones, esto fue lo que Elizabeth Gutiérrez publicó en sus historias. Y son varios mensajes hablando de que está muy dolida, donde también asegura que no hay que creer en las palabras, sino en las acciones. También aseguró que cuando alguien no es correcto para ti, Dios hace que te hiera constantemente hasta que seas lo suficientemente fuerte para dejarlo ir. Y aunque William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron oficialmente, desde el año pasado, a finales de ese año, al parecer, hubo una reconciliación entre ambos. Y esto nos hace pensar en nuestras vidas, yo creo que este es un tema de todo ser humano, que cuántas veces debe perdonar una infidelidad. Así es, y si algunas veces vale la pena perdonar y seguir adelante. Bueno, y también el hecho de a veces mantenernos nosotras en relaciones que sabemos que no son relaciones buenas, que son relaciones que como que minan nuestra autoestima, el amor propio. Y nos quedamos ahí sin darnos cuenta que hacer eso, lo único que hace es que cada vez nos sintamos peor. Cada vez nos sintamos más atrapados en una relación que para mí, cuando tú te sientes así, eso para mí no es amor. No lo es, pero yo creo que muchas veces tú puedes empezar a sentir, uff, esto no es para mí. Y viene ese toquecito en tu ser, en tu alma, que te dice, esto no está funcionando. Pero no estás decidida todavía o lista para decir adiós. Entonces, bueno, voy a esperar un poquito más. Le voy a dar otra oportunidad, porque fíjate que hoy me trató bien. Y muchas veces cuando sucede eso, ni siquiera es la mujer que piensa como mujer, sino que a veces pensamos como madre. La esperanza es lo último que se pierde. Y a veces quisieras que ese nido de amor que se creó, donde hay hijos todavía, que hay esperanza de que todavía pueda durar un tiempo. O sencillamente, nada más es porque es tu cultura, porque no se ve bien, por qué van a decir, porque... Por ejemplo, en el caso de mis padres, mi mamá siempre... Nosotros le rogamos a mi madre que dejara a mi padre. Mi papá lo amo con todo mi corazón, pero es un gran abuelo. No fue una buena pareja, no fue un padre que estaba ahí. Claro, son dos cosas distintas. Pero sí es muy difícil con toda nuestra cultura y como mujer, cuando ya te quedas sola y con todo eso, es como, ¿qué voy a hacer ahora? Claro. Y algunas veces empiezas a poner mensajitos en las redes porque piensas que estás sola en tu habitación o tienes un pensamiento. Yo lo he hecho. Está herida por la vida. Y empiezas a escribir cosas como para que el mundo te traiga algún tipo de sabiduría o algo. Y luego no te das cuenta que lo has compartido con todo el mundo. Si te sientes avergonzada por la situación, por la decisión que has tomado, yo te voy a decir algo. Y ahora viene la doctora Amor y lo voy a hablar con ella. A mí me tomó siete años salir de una relación. Eso mismo. Mis hijos me decían, mami, ¿qué hacemos para que tú tomes esa decisión? Y yo no me sentía fuerte. Lo logré y cada vez me siento mejor conmigo misma. Y me di cuenta que una relación donde uno se siente así, eso para mí no es amor.